El equipo de Nayarit.com.com salió a las calles de Tepic con el fin de levantar una encuesta respecto a la opinión del incremento al transporte público. Aunque encontramos opiniones diferidas, la mayoría de los usuarios expresaron su acuerdo por el incremento apoyando el beneficio tanto para quienes ofrecen el servicio como para el usuario. No obstante, la mayoría de los ciudadanos encuestados hicieron hincapié en que el servicio deja mucho que desear y externaban su agrado a pagar un poco más por la mejora del servicio de transporte público. La ciudadana Irma Leticia Rodríguez, por ejemplo, nos comentó que toma de 4 a 5 camiones diarios y su gasto en transporte asciende a 25 pesos. Sin embargo, manifestó estar de acuerdo con la nueva tarifa. Pues mientras sea lo que dijeron está bien, los 50 centavos, así pausadamente que no lo sienta uno tanto. Hombres y mujeres nayaritas que a diario hacen uso del transporte expresaron su solidaridad con los ofertantes del servicio debido a la alza en insumos tales como la gasolina y el diésel. La residente Gloria Estefanía, de la colonia Ojo de Agua, nos comenta su opinión al respecto. Pues no es mucho lo que le subieron, los 50 centavos. No es mucho, está bien. ¿Te parece bueno? Sí. ¿Cuántos camiones tomas tú? ¿Para ir a la escuela? ¿Al día? Cuatro. ¿Y se ha visto afectado tu bolsillo? No, no mucho. ¿Y el trato que te han dado los transportistas, los choferes? Pues cuando estaban cobrando los seis pesos y le pagaban los cuatro, te hacían mala cara o te aventaban el dinero. ¿No ha mejorado el servicio? Pues ahorita, sí, ya que cambiaron la tarifa. ¿Ya que se llegó a un arreglo? Sí. Así lo afirmó Gloria Estefanía para nuestro micrófono. Gracias.